Empezamos la recorrida en la segunda fecha del torneo argentino de selecciones. La selección metropolitana le ganó 5 a 1 a Formosa. Comodoro Rivadavia venció 3 a 2 al conjunto de posadas. Ushuaia volvió a empatar esta vez 2 a 2 ante Corrientes. En la zona B Tucumán se impuso 4 a 2 ante Puerto Deseado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 a 0. Frente a Rosario con 2 goles de penal. Y cerramos con Mendoza que se recuperó y le ganó 3 a 2 a Corrientes. Y cerramos con Mendoza que se recuperó y le ganó 3 a 0. Y cerramos con Mendoza que se recuperó y le ganó 3 a 0. Y cerramos con Mendoza que se recuperó y le ganó 3 a 0. Y cerramos con Mendoza que se recuperó y le ganó 3 a 0. Y cerramos con Mendoza que se recuperó y le ganó 3 a 0. Y cerramos con Mendoza que se recuperó y le ganó 3 a 0.